Ven, 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 ven Ven que me ahogo, me cago en tu suegra Ay Dios No A ver Teníamos Vamos a meter Todo el chitín aquí He conseguido un poquito más de la cuenta Por si acaso Y teníamos 70 Necesitábamos 90, ¿verdad? 23 Vamos allá Quieto, otro más Ahí Bueno, con esto ya tenemos creo que suficiente A ver Y la silica Voy a ir haciendo Los circuitos electrónicos Vamos a meterlo aquí ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos gasolina para arrancar esto que no tengo A ver Eh, circuitos Eh, ¿cuántos necesitábamos? Necesitamos 70 Necesitamos, vale, tengo que traer metal Bien Pues vamos allá Creo que con un bidón de gasolina Tengamos suficiente El bidón En el generador Dura una hora Pero en el fabricator Dura 15 minutos Por lo menos Es lo que he oído, ¿eh? Yo no me he puesto a comprobarlo Pero es lo que he leído por ahí Eh, como no puedo llevar Mucho De esto Ah, mira Tengo aquí un polímero Eh, gasolina ¿Dónde está la gasolina? Eh, no tenía yo aquí No tenía yo aquí gasolina Pues tengo aquí Aquí, aquí sí tengo Mira, madre mía 150 de gasolina Vale Que no puedo meterlo Después de sacarlo no se puede meter Vale Cojones Bien Vamos a ver Eh, metemos aquí ¿Veis? Ahora ya da la opción De arrancar Metemos Esto ¿Y qué podemos ir haciendo ya? Vale No me dice cuántos Porque no he arrancado esto todavía Lo arrancamos Seleccionamos Y ahora ya me dice 41 Necesitábamos 70 Vale Pero si metemos Más 57 No tenía que haberlo arrancado todavía Bueno, es igual Creo que nos dé tiempo suficiente Vamos a coger más Material 98 Podré andar Con 98 Sí Puedo andar Voy a coger esto Que ya sabía Ah, ya sabrán hecho Eh, ¿dónde están? Aquí 90 Vamos allá Tendré que volver a por más Metal Seguramente Con este No recuerdo cuánto necesitábamos Vale Cojonudo No la pares, tío Es que cada vez que la paras Aunque la acabas de arrancar Has consumido Un bidón de gasolina Y no hay que pararlo A no ser que Quieras pararlo Durante un largo rato Pues sí Pero si no A ver Venga Lo arrancamos otra vez Vamos a poner un polímero aquí A ver Arrancamos 89 Necesitábamos 70 Vale Vamos a sacar Algunos chismes Eh Mirad, mirad Cómo le dispara Al águila, eh No es la mía, ¿no? Ah, no Bien Ahora cuántos podemos hacer 75 Tenemos que quitar unos poquitos más Ahora 67 Venga Vamos a hacer 67 Y después Hacemos 3 67 ¿Dónde está la receta? Eran 70 Bien Bien Polímeros 20 ¿Cuántos polímeros Podemos hacer Que nos falta? Ay, osidiana Osidiana Necesitamos 40 de osidiana Ah, vale Está disparando Hacia afuera Vale Vale, vale ¿Cuántos decíamos de osidiana? 40 de osidiana A ver cuánto A ver si ahora no tengo Si diana Y la hemos preparado Oh Sí, sí Tengo mucha Tengo mucha Bueno, mucha Tengo Tengo No es mucha Podría tener más A ver 28 14 Metemos ahí Y estábamos 40, dije Venga 43 Nos vale Vamos allá Metemos la osidiana Y ahora ya podemos hacer Los polímeros Que tenemos Mira 21 Pues venga Le damos Y cuando termine esto Ya tendré Empezará Esto Y A ver Y tendremos Los electrónicos Los polímeros Y solo nos falta El metal Que consumirá Esto unos Cuantos Venga Vamos a ir a por unos 50 O así De metal Y ya está Y ya está Todo hecho 58 Venga Estos que tenemos Aquí Como veis En la casa Tengo muchas puertas Por si me raidean Lo normal De siempre Es que rompan la puerta Que es lo más débil Rompe la puerta Entran En la primera sala Bueno Tengo algunas cosillas Pero no son muy importantes En la segunda Tengo cosas Ya un poco más importantes Pero tampoco bueno Y en la tercera Es donde ya tengo Lo más importante Por si intentan raidearme Que tarden Más Por lo menos Que tarden más O que se den por vencidos En romper las otras puertas A ver Metemos esto Ya están haciéndose Los polímeros Vale Tengo que meter ahora Un poquito más de esto Para hacer Otros tres De estos Uno Dos Y tres Bien chicos Tenemos un pequeño problema ¿Por qué? He calculado yo mal Esto He calculado mal ¿Por qué tengo 48? Si tenía que tener 50 Teníamos de sobra ¿Verdad? Creo que me sobraban Tres Vamos allá Vamos allá Cemento Cemento Paste Podríamos hacer tres Madre mía Ah bueno Lo que se ha terminado Es la piedra Podríamos hacer más Vale Vale Entonces no hay problema Venga Uno para ahí Y otro para ahí El otro lo dejamos aquí guardado Vamos allá Bien Metemos Y ahora ya Debería de iluminarse La receta Si Ya está iluminada Ahora ya podemos hacerlo Crasteamos Y ya tenemos Otra torreta Cojonudo Y voy a hacer una cosa Voy a coger todo de aquí Todo Menos la piel Y eso Que de eso tengo de sobra Y nada Lo voy a apagar Porque Porque mete mucho ruido Y molesta Un huevo ¿Dónde voy a colocar la torreta? De momento la voy a colocar aquí Porque es donde tengo el generador Pero más adelante La colocaré Por ahí encima Las torretas Se pueden Desmontar O sea Que yo la pongo Y la puedo La voy Tu leche Subes Ok Ahora no subo Sube hombre Ahí Vale Cojonudo Sube Sube Ahí Bien Que os decía Que las torretas Se pueden desmontar Y os lo voy a enseñar Ahora mismito Ya veréis Aquí está Usar No sé cuánto alargará esto Alargará hasta aquí Hasta esta esquina Vamos a ponerla ahí A ver O marca O marca No, no No marca Hasta que no la pongan No sabemos Sí Sí, sí Le da corriente Ostras Pues sí que alarga esto Esto es como un wifi Esto es como un wifi Que tiene Vamos a ver No os lo he explicado Os lo voy a explicar Ahí está el generador Hemos creado Unos cables Que los he puesto Y el cable Es esto que veis aquí Eso es el cable Después Para que funcione Hay que fabricar Esta cajita Que esta cajita Es como si fuera un wifi Reparte la electricidad A unos metros A un radio de acción De unos metros Y tú pones la torreta ahí Como veis La he puesto aquí Y ya veis Que le llega la corriente A través de El wifi Como lo llamo yo Bien Y qué pasa Puedo coger Aquí está Le doy aquí Pichu Y ya está La vuelvo a tener En el inventario Aquí está ¿Veis? O sea que no hay problema De ponerla en un sitio Luego que nos guste Se puede cambiar de sitio ¿Eh? Le voy a dar al barco Un poquito Voy a moverlo Porque No me gusta ahí Como está Vamos allá A ver Giramos Giramos Despacio Despacio La verdad que Tenía que haber Retrovisores Aquí Tenía que fabricar Unos retrovisores Porque no veo No veo una mierda Y se nos está haciendo De noche Y quería terminar Esto Antes de que se haga De noche Que luego no vemos Tenemos que andar ahí Con la antorcha Bien Subimos Y Quería poner Otra aquí Y otra aquí Pero no las voy a poner Como estas Las voy a poner Un poquito Hacia los lados Y eso sí También le fabricaré Unas balas Para que tenga Balas Ahí Ahí está Bien Ahora ya nos coge Más radio de acción La verdad que no sé Que radio de acción Tiene esto Si tiene 180 grados O tiene 360 grados El bicho Según lo que Veo yo aquí Como que esto Debería de girar Todo 360 grados ¿No? Bueno Pues nada Ya está colocada Le voy a hacer Unas balitas Y cuando se haga de día Me voy a poner Las dos puertas Que había hecho Para allí fuera Bueno Pues ya se ha hecho de día Y estaba pensando Antes de ir a hacer Lo que os había dicho Vamos a hacer Las balitas Para meterlas En la torreta Bien Lo primero que tenemos que hacer Es ir a esto Que nunca me acuerdo Como se llama El El mortero Y primero Tenemos que hacer Esto Tenemos para hacer 56 No voy a hacer más Más adelante Bueno Con tiempo Pues ya hay de hacer más Y bueno Quería meter Por lo menos 100 balas En cada torreta Bien Ya tenemos Ahora tenemos Que hacer Gunpowder Que tengo ya Bastantes Pero vamos a hacer Mira 100 Y 5 más Bueno Mientras se va haciendo Esto A ver Hasta que tengamos 10 Vale Luego seguiré Haciendo las otras Ahí quedan Haciéndose Ahora me voy a ir Al fabricator Y le voy a meter Unas balitas Y lo he encendido Me cago en la leche A ver si me pasa Igual que antes Uff Y tenía solo Una lata de gasolina A meter aquí Bien Vamos a hacer Estas balas Que tenemos Para hacer 14 ¿Por qué 14? Solo 14 Porque necesitamos 9 Gunpowder Claro Para hacer Una bala Necesitamos 9 Bueno Mira Dike nos va dando De 2 en 2 Pero es igual Nos va dando De 2 en 2 Pero solo podemos Hacer 14 Madre mía Madre mía Si es que para hacer Las balas Se necesita Mucho material Y dar vueltas Primero hacer una cosa Después hacer otra A ver Esto todavía no ha terminado Bien Tenemos aquí Otros cuantos Bueno Pues ya ha terminado Tenemos 94 No sé Para cuántas balas Nos dará Para hacer 10 10 balas 11 Con lo que teníamos Ahí antes Unas 11 balas Calculo yo Y 11 balas A ver Tenemos para hacer 22 Ah vale Que nos daba De 2 en 2 Es verdad Bueno Pues entonces Tenemos Poquitas balas Quería tener Bastantes más Quería tener Bastantes 36 balitas Venga Pues le vamos a meter Las 36 balitas Ahí Y las torretas Ahora están Desactivadas Hasta que no Encienda el generador Las torretas No se activan No se activan Veis que están Mirando para abajo Venga Voy a activar El generador Y ya no lo voy a apagar No sé cuánto fue El tengo Fue el Gasolina Para 6 horas Lo arrancamos Y ahí están Y ahí están Las torretas Funcionando Ahí Esa no la he activado Esa no está Activada Esa no está Activada Activa La hombre A ver Vamos a ver Tarjetín Player También hay Criaturas Vale Bien Para que Dispare Solo a los Jugadores Y a las Criaturas Que ellos Han tameado Distancia Vamos A ponerle Dos segundos De aviso Para gente Que se acerque Oye Que tenga Dos segundos Por lo menos Para Que no los mate Luego También hay Cuatro Pero no 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 Dos segundos Eh Donde está La distancia Cambiar rango Al máximo Ahora sí A ver Tenemos Eh Dispara A los jugadores Rango máximo Dos segundos Vale Y le vamos a poner Que no se me olvide Un código Ahora ya sabéis El código Que le he metido Imaginaros Vamos a encenderla Ahí está Imaginaros Que ahora uno de vosotros Llegáis aquí Os coláis Como sea Y me apagáis La chisma Porque ya sabéis El código No sé A ver No lo sé A ver si alguien Lo sabe Alguien que esté Muy puesto en el juego Que haya jugado bastante ¿Qué pasa si alguien Se acerca Y consigue Acceder A la torreta Sabiendo el código ¿Qué es lo que ocurre? Que puede cambiar El código Y después la torreta Me puede disparar A mí No lo creo ¿No? No sé Bueno Pues Sin más dilación Me voy a coger Las puertas Y las voy a poner Que las tenía Creo que aquí Metidas ¿Dónde estáis? Aquí Dos puertas Y dos marcos Ya veréis Que pedazo De puertas Y me voy a ponerlas Con el águila Porque nadie sabe Lo que puede haber Haber ahí Abro la puerta Esta Y ya sabes Lo que puede entrar Vale Vamos a dar un voltio Alrededor de la isla A ver si hay algún bicho Mira Ahora no hay ninguno Antes había mogollón Para allá Ahora no hay ninguno Bien Vamos a ver Lo primero A ver si me deja Que no estoy seguro Porque al haber Una construcción allí No sé yo No sé yo Vamos a ver Primero el marco Como es normal No me deja No me deja Aquí lo máximo Lo máximo Que puedo ponerla Es aquí Yo quería Haber llegado A la roca A ver Y así Madre mía Aquí lo máximo O sea que Aquí Pues podemos Aumentar poco Pero yo creo Porque podríamos Seguramente Acercarla más Vamos a quitar esto Yo creo Que va a ser culpa De esto Que tenemos Aquí arriba Estas dos chismas Que hay aquí O sea que Podríamos Acercarnos Unos metros Más Yo que Quería llegar Hasta la roca Esta A ver Si picando Esto Esto para Pico Pico Cada vez que le doy Quita uno Y son 15.000 Vale Pues mira Tengo unas granaditas Por ahí Pues las voy a probar Las vamos a probar Las granadas A ver A ver Cuánto quita La granada En un chisme De estos De piedra Podríamos ¿Qué? ¿Qué? La granada ¿Qué? Gracias por ver el video.